El antiguo refrán que dice, desayuna como un rey, coma como un príncipe y cena como un mendigo, tiene base científica. Aunque es muy importante desayunar de manera completa y saludable, no tiene ningún sentido ingerir excesivas calorías al final del día. Lo más inteligente desde el punto de vista nutricional es realizar cinco comidas a lo largo del día y que la última sea ligera. ¿Qué puede pasar con este exceso calórico en las últimas horas del día? Malas digestiones, alteraciones del sueño y muchas veces formación de depósitos de grasa en nuestro organismo. Así que ya lo sabéis, las cenas ligeras serán muy importantes.